civil. Eso es lo que dijo Luis Fernando Camacho, haciendo referencia a determinaciones de un anterior cabildo, antes del 30 de septiembre, el último cabildo que se realizó en Santa Cruz de la Sierra. Cabildo en el que se oyeron discursos estridentes y radicales, que dicen paro indefinido, que dicen ya sabemos cuál es la receta para derrocar, que dijeron además que el pacifismo ya no sirve en Bolivia. Y se hicieron otras cosas más que vamos a analizar a continuación con Rémi Ferreira, analista político que ya está en contacto con el 7 a las 6. Rémi, ¿qué tal? Buen día. Muy buen día. Un saludo cordial a todo el país. Gracias por acceder a este tiempo porque es muy importante que nuestras audiencias, la población en general, entienda muy bien el contexto en el que en las últimas horas el Comité Interinstitucional de Santa Cruz decide no acudir a la convocatoria del gobierno para el 11 de octubre y decide acatar las resoluciones, las determinaciones de ese cabildo del pasado 30 de septiembre que enarbó a Rémi la receta para derrocar, que enarbó a Rémi en el discurso estridente que el pacifismo ya no sirve en Bolivia. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo podemos analizar este contexto? Bueno, hay que diferenciar las actitudes, las intenciones de la consigna y de la reivindicación. Creo que un grupo de dirigentes, especialmente del Comité Cívico y de la Gobernación, se están encaramando sobre un angelo legítimo o una reivindicación legítica, como es la realización de un censo en los plazos más cortos posibles, que creo que como Santa Cruz todos creemos. Y el país en realidad creo que necesita actualizar las cifras de lo que es nuestra sociedad y para política y planificación pública. Sobre una reivindicación legítima se está haciendo una bandera que tiene evidentemente un marcado carácter político, un marcado carácter antidemocrático en lo que está tomando desde ahora el proceso de la movilización, repito, principalmente en los sectores que actuaron en 2019. Estos sectores con estas declaraciones definitivamente lo que hacen es exteriorizar y dejar bien claro que no son una organización que está en una lucha democrática. Han dejado de lado un discurso democrático cuando hablan de no al pacifismo, o incluso la desobediencia civil, que evidentemente llamar a no cumplir las leyes. Y es preocupante, es preocupante porque me parece que en la mente de algunos y de algunos estrategas de este movimiento creen que las condiciones son las mismas del año 2019. Y es algo que deberían pensarlo muy bien. En el año 2019 eran otras circunstancias, habían otros factores. Las fuerzas institucionales de la policía y de las fuerzas armadas estaban socavadas en su lealtad al orden democrático y constitucional. Hoy entiendo y se lo nota es diferente. Además, en el año 2019 había sectores en otras partes del país que tenían, especialmente en las ciudades, una movilización activa. Había mucha fuerza. Había diferente. Pero además es una bofetada al país. No es una bofetada al país porque el país quiere discutir a nivel de sus entes representativos, a nivel de sus autoridades electas. Bolivia son nueve departamentos, no es uno. Entonces uno no le puede imponer sin consultar a todos los demás una agenda. Y eso creo que no va a caer bien y no va a tener, como seguramente ellos piensan, finalmente una adhesión nacional. Ahora, Remy, en el Cabildo también se han hecho referencias a educación y salud, concretamente. En el marco de, por ejemplo, escuchábamos a uno de los dirigentes cívicos señalar a los integrantes del gabinete del Estado Plurinacional, del gobierno, de Luis Arce, ¿no? Haciendo referencia a una suerte de incapacidad. Pero cuando la gente reclama obras en educación y salud, está reclamando gestión. Y gestión, precisamente, en Santa Cruz, es lo que se ve con números. No hay. Es la más baja ejecución presupuestaria, la que tiene Luis Fernando Camacho. ¿A quién le corresponde atender estas demandas, estos reclamos de la gente de Santa Cruz en una primera instancia, considerando que los gobiernos subnacionales tienen enormes responsabilidades, Remy? Bueno, la educación y la salud, en cuanto a gestión, son materias concurrentes, son competencias concurrentes. Es decir, que deben ejercerse simultáneamente por los diferentes niveles del Estado. Nivel central, el nivel departamental, el municipal o el regional o indígena originario cuando exista. Eso está en la Constitución, en el artículo 162, que yo creo que cualquier ciudadano a pie lo sabe y lo debe saber. Por lo tanto, me imagino el gobernador y la gente que lo apoya. Por ejemplo, los hospitales de tercer nivel son directa dependencia del SEDE. Este año hemos tenido como cuatro o cinco paros de los trabajadores de salud de esas, de esos entes de salud, pidiendo atención, pidiendo recursos. Y el SEDE lo maneja la gobernación, Remy. Claro, son dirigidos por la Secretaría Departamental de Salud. Tenemos, en el caso de las postas, los policlínicos, los hospitales generales, que son responsabilidad municipal. Entonces, evidentemente, quienes manejan esos discursos no conocen la estructura institucional, no desconocen, desconocen cómo funciona el Estado. No es raro, por lo tanto, que desconozcan la Constitución y que desconozcan los deberes democráticos que tenemos todos los ciudadanos de respetar el derecho a los demás. Entonces, yo creo que, repito, aquí hay evidentemente una mirada muy sesgada, muy parcializada, y han convertido en una reivindicación legítima porque yo creo que si hacemos una encuesta, la inmensa mayoría de los bolivianos queremos un censo, pero un censo bien hecho, oportuno, legítimo, evidentemente. Pero sobre algo que es legítimo, se está planteando una acción, una estrategia absolutamente antidemocrática, que parte de dos hechos. Por ejemplo, cuando alguien democrático en el ámbito del pluralismo acepta debatir, es hasta ridículo y contradictorio que el presidente del Comité Cívico desafíe públicamente a un funcionario del gobierno a debatir. El otro acepta y al otro día dice que él no debate. No debate, pero ahora ya no dialogan. Habían puesto una serie de condiciones que el gobierno les aceptó, entiendo, y ahora tampoco quieren ir. Directamente van a organizar estos días que quedan el paro ese. Esa es su agenda, organizar el paro. Lo grave de todo esto es que están obligando prácticamente a la polarización. Y repito, aquí hay dos escenarios posibles de lo que ellos están preparando. O el 2008, donde después de parar, saquear las instituciones públicas, agredir a la gente, paralizar la ciudad durante tres semanas, al final quedaron totalmente, sin que se dispare un solo tiro ni un solo gas lacrimógeno, como debe ser además, quedaron autodesmovilizados y sin discurso. O puede ser el 2019, que ellos es la que ellos creen. Solo que hay muchos, muchos factores diferentes al 2019. Primero, que esa posición no es nacional, la que ellos mantienen. Ni siquiera es todo el departamento. Es un sector de la sociedad importante. En el que hay instituciones que pueden tener, y yo creo que la tienen, reivindicación y posición legítima como la universidad. Y hay otros que están encaramándose con ese tema, porque podía ser cualquier otro. Pudía ser el censo. El año pasado lo hicieron con el tema de la ley contra la informalidad. Cualquier tema les va a servir. El año pasado pararon 10 días contra las leyes socialistas y no sé qué más. Sin mayor trascendencia. Cualquier tema les sirve. Ahora, evidentemente, el censo es una medida que todos necesitamos, es una aspiración legítima. La exigimos y la queremos. Pero, evidentemente, están calculando el escenario. Están calculando mal el escenario. Ahora, Reimi, se trata de un sector, correcto, no es la mayoría en el país. Es un sector que tiene poder adquisitivo, tiene cierto poder económico, pero que, por otro lado, también ha dejado clarito que, a propósito de lo que acabas de mencionar hace instantes, calvo, desafiando a debatir, declinando, pero además, con discurso de Cuellar, por ejemplo, el rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, que salió previamente a este debate, o después de este desafío a debate, que luego declinó calvo, a decir, señores, un ratito, el debate del censo corresponde a un escenario técnico, a actores técnicos, fundamentalmente. Mi pregunta es, Reimi, ¿tú crees que esta actitud de desafiar a debatir, luego declinar, el discurso radical? ¿Tú crees que los dirigentes cívicos están sufriendo una suerte de desgaste? ¿Están como que perdiendo la credibilidad y el apoyo de su misma gente? Bueno, hay contradicciones. Yo creo, yo soy parte de la comunidad universitaria, soy docente de la Universidad René Moreno, y en la Universidad René Moreno hay amplio apoyo a que el censo sea lo más rápido posible, porque la universidad es una de las que se puede beneficiar de un posible resultado del censo. Es necesario, es legítimo. Es quizás por eso que el rector Cuellar planteó que es un tema técnico, y tiene razón, es un tema técnico. Claro. Es decir, va en, está diciendo lo que es cierto, pero cuando se invita a un tema técnico, lo que iba a hacer la reunión del once o va a ser la reunión del once de este mes, se dice, no, nosotros vamos a hacer nuestro paro. Está muy claro lo que quieren algunos, lamentablemente no quieren una discusión, una mesa técnica, no les importa. Yo creo que lo que menos le importa a Camacho y a su gente es el censo. Seamos sinceros, quieren tener un motivo para para conflictuar, porque ese es el escenario que lo hacen mejor. Hay gente en esta sociedad, hay dirigentes políticos que sirven para destruir, y hay otros que sirven para construir. Está muy claro a qué clase de personas pertenece esta gente. Yo no sé qué han hecho, no han construido nada, no hacen nada, no proponen nada, lo que quieren es obstaculizar. Y con su experiencia del 2019, que tienen la fórmula, dicen ellos, bueno, quieren aplicarla al 2022. Yo creo que en el fondo mucha de esta gente quiere que vuelva Murillo, Arturo Murillo. Tiene nostalgia en Murillo. No nos olvidemos que Arturo Murillo surge de este tipo de situaciones. Y eso es lo que aspiran. Además, militantemente, muchos, algunos medios de comunicación, una actitud ergonzosa, secunda a este tipo de consecuencias, que contra nuestras propias regiones. Ahora, no nos engañemos, no es solo un grupo milionitario, es un importante sector, especialmente urbano en Santa Cruz. No podemos reconocer que tienen. No es la mayoría, o no sé, pero no son todos, es cierto. En Santa Cruz hay sectores diferentes que están en contra de cualquier tipo de paro. Quieren el censo, pero no de esa forma. Tampoco es la unidad total, no es cierto, hay posiciones. Pero que son bastantes, son bastantes. Ese discurso regionalista, ese discurso antidemocrático, ha calado en los últimos años, lamentablemente, especialmente en la clase media cruceña. Es un fenómeno que tampoco hay que desconocer porque ahí el gobierno cometería un error. Claro. Y en todo caso, lo que corresponde, como bien dijo la viceministra de Comunicación anoche durante una entrevista en primer plano acá en Bolivia TV, deberían de tener la capacidad de sentarse a explicar una propuesta, a defender una propuesta, ¿verdad? Pero como bien nos acabas de señalar en el análisis, hay otro rumbo, marcado, marcadísimo. Y la gente lo está viendo de a poco, y la gente en la misma Santa Cruz que quiere trabajar, porque si bien es cierto lo que dice Reimi, no es un grupo reducido, que además tiene cierto poder adquisitivo, tiene cierto poder económico, se habla de logias y un montón de cosas de por medio, ¿no? Hay otros miles de cruceños que quieren trabajar, que no quieren perder por día de paro 36 millones de dólares, Reimi. Sí. Además, algo que molesta, y lo he escuchado así en algunos círculos, es que ellos han hecho su feria, no la podían perjudicar, han hecho su negocio, les ha ido muy bien, y ahora que el resto se arruine con el paro no es problema. Lo importante es una agenda política para algunos sectores. ¿Cuál es mi esperanza? Yo creo que hay sectores dentro de la reivindicación por el censo que no tienen una agenda política o partidaria, ni están en un afán conspirativo. Por ejemplo, yo creo que la universidad es una posición institucional con la que, ojalá, desde adentro haya alguna posibilidad de cuestionar esas líneas, o con la que se podría establecer puente. Lamentablemente, claro, hay una posición de grupo que termina arrastrando, incluso a los que son más equilibrados o lúcidos ahí. Eso es a lo que estamos viendo. El tema, y es lo que yo creo que debe analizar este movimiento, los cabecillas de este movimiento, es cuál es el escenario después de un paro de un mes o de dos meses. Yo me imagino que juega, que se va a sumar el país y que van a pedir la renuncia del presidente o cosas así. Porque el gobierno, porque para muchos ellos es un tema de doblar o no la mano, es una pulseta, no es un espacio de propuesta o de ver cómo se resuelve el problema. Entonces hay que ir a resolver el problema. ¿Queremos un censo? Sí. ¿Queremos hacerlo de cualquier forma? Bueno, hagámoslo incluso este año, pero ¿para qué si no se resuelve así? ¿Por qué no escuchar, por ejemplo, a las partes acompañantes internacionales? Hay cinco organismos internacionales que han acompañado los censos en siete países de América Latina en los últimos diez años. ¿Por qué no acudir a ellos? Ellos ya se han pronunciado, han dado ideas, sugerencias. ¿Por qué no? Además son organismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas, del sistema interamericano incluso. Claro. ¿Por qué no escuchar también ellos que, digamos, no son neutrales? Ese tipo de salidas creo que deberíamos plantearlas. ¿Qué dice la Agencia Internacional de Acompañamiento? Los organismos de acompañamiento que son entes especializados en censos. ¿Se puede hacer un censo en seis meses? ¿Qué ha habido errores que la anterior gestión del INE no hizo de repente todo lo que tenía que hacer? Es muy posible. Es muy cierto. ¿Qué ha habido errores intencionales como el del gobernador de no ir a la reunión del 12 de julio? El único gobernador, el de Santa Cruz, que no fue con el que se inicia todo esto. No sé si premeditadamente o por lo que fuera, no fue. Y ahí empieza el tema, ¿no? Entonces son errores subsecuentes. Pero en este momento no hay que buscar para ayudar al país ver quién cometió el error. Ahorita lo que tenemos que ver es cómo resolvemos en el marco de lo que necesitamos. ¿Queremos el censo? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Discutamos eso. Pero eso se lo hace con voluntad democrática, no con soberbia, no con autoritarismo, ni diálogo, ni debate, ni nada. Paro. Eso no es una actitud democrática militaria. Me quedo con esa idea, Remy, porque es muy importante que la gente entienda esto. Un paro no es una virtud democrática. Un paro, además, le causa daño económico de 36 millones de dólares por día a Santa Cruz. Esa misma Santa Cruz que, según las proyecciones, podría recibir un incremento en su presupuesto para la ejecución de obras y gestión de unos 25 millones de bolivianos de acuerdo a las proyecciones. O sea, no hay una relación coherente. Ese es el fondo del tema, lo que realmente más preocupa. Remy, muchas gracias por este tiempo. Como siempre, muy agradecidos por este análisis tan puntual y preciso. Un saludo, Jorge. Hasta luego. Buenos días. Gracias. Remy Ferreira, analista político a propósito de la coyuntura nacional. El tema del censo que está ahí en la mesa de debate desde una parte de la acera, pero de confrontación y conflicto desde la otra parte, en Santa Cruz, concretamente. Tema del que seguramente vamos a seguir hablando. Pero ahora tenemos más en nuestra agenda informativa. Exacto. Establecemos contacto.